Y seguimos con más informaciones. El director de la Comisión Nacional de Energía informó que a partir de la próxima semana realizará la encuesta nacional a sectores de consumo final de energía de cara a la elaboración del Plan Estratégico Nacional. Juan Rodríguez pidió a la población colaborar con los encuestadores, abriéndoles las puertas de su hogar o negocio y brindando información veraz. En una ocasión se había hecho esta misma encuesta con una muestra mucho más reducida, en esa ocasión, para hacer el primer Plan Energético Nacional. Esto es de cara a realizar el Plan Energético Nacional y saber en la realidad el consumo final. El director de la Comisión Nacional de Energía dijo que en unos tres meses esperan tener los resultados de esta encuesta para la cual determinaron una muestra de 3.422 establecimientos y hogares.